Las pasas son ricas en resveratrol, un antioxidante que ayuda a proteger las células hepáticas, mientras que la remolacha es rica en nitratos que mejoran la salud del corazón, y el limón se encarga de bajar los niveles de azúcar en sangre. Las remolachas y las pasas negras son buenas para la salud, gracias a su aporte de nutrientes. Deberíamos añadirlas a nuestra dieta diaria de forma habitual. Comencemos con las bondades de cada uno de los ingredientes de un batido, que te ayudará a mejorar la salud del cuerpo. Es imprescindible que nuestro organismo esté sano para que pueda continuar realizando sus funciones. Podemos ayudarlo de diferentes maneras. Una de ellas es comiendo mejor y complementando la dieta con batidos ricos en vitaminas y antioxidantes. A continuación te dejamos dos remedios caseros para que elijas la que más te guste. Número 1. Licuado de remolacha, pasas y harina integral. Ingredientes 4 remolachas medianas 2 cucharadas de harina integral 3 cucharadas de uvas pasas Y 1 litro de agua hervida Preparación Pela y corta la remolacha en cubos y colócala a una jarra. Luego añade la harina integral y las uvas pasas. Vierte el agua hervida y bien caliente. Remueve bien y deja que se enfríe. Tapa con una gasa para que entre aire y deja fermentar durante 24 horas. Filtra y consume el líquido. La dosis diaria es de 3 cucharadas. El resto se guarda en la nevera y se repite hasta agotar todo el contenido. Número 2. Licuado de remolacha, pasas y limón. Ingredientes 4 cucharadas de uvas pasas 3 remolachas medianas El zumo de 2 limones Y 3 tazas de agua Preparación En una olla pon a hervir el agua. Mientras tanto, corta las remolachas en cubitos pequeños. Cuando llegue a ebullición, retira el agua del fuego. Añade las uvas pasas y la remolacha. Tapa y deja durante 45 minutos para que se enfríe. Echa el contenido en el vaso de la licuadora y mezcla bien hasta que te quede una crema homogénea. Exprime los limones y añade el jugo a la preparación anterior. Vuelve a remover, consume en ayunas todos los días durante una semana completa. Finalmente, recuerda incluir estas bebidas dentro de una dieta variada y equilibrada. Además, hacer ejercicio con regularidad también contribuirá a mejorar tu estado de salud. Cabe destacar que estos batidos no deben de sustituir a ningún tratamiento farmacológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!